Hemos jugado muchas veces ante Perú en los últimos años. A pesar que Brasil ganó la mayoría de estos partidos, siempre fueron duelos difíciles y con mucho movimiento táctico, porque la selección peruana es aguerrida y tácticamente es un equipo organizado. Ellos tienen futbolistas de muy buen pie que dificultan nuestro fútbol, ya que estamos acostumbrados a tener la posesión de la pelota y la iniciativa desde el principio del partido. Entonces Perú también tiene posesión y movimientos que son difíciles de descifrar, además que ejercen bastante presión en el campo. Sin embargo, nosotros tenemos una estrategia y técnica que la venimos trabajando desde siempre en los entrenamientos y tengo confianza y convicción que todo eso se vea reflejado en el encuentro de este jueves. Seguramente vamos a crear varias oportunidades de gol, tal como se ha dado últimamente, y sin dudas esa será el arma principal de nuestra selección.